Clase 1 imágenes, en este caso la última final de la jornada, una jornada que comenzó con lluvia para la divisional y que alrededor de las 3 y media de la tarde cuando comenzaba la séptima fecha de la temporada para esta nueva presentación de la categoría en Río Cuarto, ya el clima estaba frío pero no llovía con pista seca, los pilotos tuvieron un muy buen espectáculo, una carrera sin lugar a dudas que como ya nos tiene acostumbrado, el cambio de la punta fue lo esencial la succión teniendo en cuenta que aprovechaban la larga recta del autónomo parque de Río Cuarto se succionaban y entonces se iban mutando en las posiciones tanto de la punta como también de la mitad del pelotón el ganador iba a ser el piloto de Marco Juárez, estamos hablando de Matías Feliciani, un muy buen triunfo que una vez que consiguió liderar la competencia, en este caso la Clase 1, pudo conocer y ver sin lugar a dudas la bandera cuadros sobre su Fiat 128 de color negro y verde y así conseguir otro triunfo más en la categoría, un triunfo que lo necesitaba mucho teniendo en cuenta que no venía teniendo buenas actuaciones en las dos presentaciones anteriores segundo de carga Gabriel Espinazel, piloto de los Cóndores de muy buena performance que si no me equivoco 4 o 5 carreras de manera consecutiva con las segundas ubicaciones le falta ese granito de suerte para estar ahí en la primera ubicación pero sin lugar a dudas va a dar lucha el piloto de los Cóndores hasta las últimas fechas teniendo en cuenta que está ahí a la expectativa en este campeonato del puntero que es Matías Solís, un Matías Solís que en este caso en el Imperio del Sur Cordobés consiguió otro podio más, en este caso una tercera ubicación, una muy buena performance para el piloto del Juárez Competición que quedó ahí, una carrera muy buena con el piloto Gonzalo Alterio, con Matías Espinazel y también con Pablo Ema y si uno se pone a pensar también por el tema de tiempo, Sergio Género y Manuel Moldino estuvieron todos juntitos 4 segundos, 223 milésimas, le sacó el primero al tercero y solamente 6 segundos al octavo eso es lo que marca la paridad, como decíamos del grupito este de este piloto del tercero a la octava ubicación cuarto iba a quedar Gonzalo Alterio, en la quinta posición iba a quedar Matías Espinazel sexto el piloto río cuartense Pablo Ema, el del Sanoto Racing y Corocho Armando Alineaciones uno de Pablo Ema que a la hora de clasificar, bajo la lluvia, había hecho el uno largado desde la primera posición, estuvo pundiendo la competencia parte de la misma pero en este caso iba a terminar en una sexta ubicación el piloto río cuartense conforme contento se lo vio, pero hubiese terminado un poquito más arriba, iba a estar mucho más contento séptimo Sergio Género, el piloto río cuartense radicado Nachiras piloto que estuvo dentro del Pista San Luis y ya vamos a comentar algo del Pista San Luis y el Córdoba Pista cuando complementemos este informe en una séptima ubicación, muy buena performance para él, debutando en la categoría octavo Manuel Mondino, noveno Matías Gigante, décimo el de Belville, Lucas Barbero posición 11 para César Godoy, 12 la señorita María Jiménez Oviedo 13 David Rujinqui, posición 14 Ignacio Solís y 15 Pablo Ejianre, los 15 que sumaron puntos en esta final después más atrás quedaron Pérez, González, el negro Dotti el piloto maldense que no tuvo un buen fin de semana Robiro Presutti, Carlino y Lopresi Feliciani, Espinacé y Solís el podio de esta séptima fecha de la temporada y recién decíamos algo relacionado a la Pista San Luis y el Córdoba Pista lo dijo Néstor Girolami el 3 de noviembre estarían compartiendo Parque Automotor en San Luis, las categorías del Pista San Luis conjuntamente con Apicer estamos hablando de el Córdoba Pista y Arpad estarían en la penúltima fecha de las categorías de Apicer en el Rosendo Hernández compartiendo Parque Automotor ya están las negociaciones muy avanzadas falta solamente el tema costos pero sin lugar a dudas ya está todo definido y en el mes de noviembre las categorías visitarían San Luis así que Río Cuarto se quedaría sin fecha porque la próxima sería el Cavalem y la última presentación de la temporada también sería el Oscar Cavalem de Altagracia un pantallazo de lo que se viene como decíamos en estas últimas fechas de las categorías del Córdoba Pista Felicitaciones otro podium más en la categoría abonados a las segundas ubicaciones la verdad creo que lo tenemos comprado el segundo puesto no se nos da el primero pero bueno hay que lucharlo y trate de llegar a ver si lo encontramos la verdad con Mati hicimos un carrero un bárbaro los autos van muy muy parejos agarraba la chupada asomaba la trompa mía y cuando daba con el aire quedaban igualados los autos y la cuerda de Daniel no se equivocó nunca así que bueno un segundo puesto es buenísimo por ahí ¿se va a dar lucha hasta el final? sí, sí por lo menos se le va a dar lucha hasta el final esperemos encontrar la victoria que venimos buscando hace rato y bueno estamos ahí estamos ahí nos falta un pelito pero yo creo que lo vamos a tener que encontrar ¿quieren tres fechas? ¿a todo o nada? a todo o nada las tres fechas felicitaciones y a festejar con la gente de Los Cóndores bueno muchísimas gracias y déjame agradecer mucho la gente de Los Cóndores que hoy día está acá presente que a pesar del día que he hecho frío, lluvia y todo han venido igual a apoyarnos un abrazo y a festejar muchas gracias por todo Mati felicitaciones otro podio más en la categoría me imagino que ¿conforme y contento? sí la verdad muy conforme primero antes que nada quiero agradecerle a toda mi familia al equipo de jugar que me está apoyando en esto invitando un auto que no tiene ningún problema y bueno la verdad muy contento por el puesto que tuve muy buena carrera acá en Río Cuarto sí la verdad muy buena carrera estuvimos tratando en cercano con mi compañero Gonzalo Alterio y bueno tratamos en cercano pero no pudimos más y tratamos de mantener el ritmo de nosotros ¿quedan tres fechas con calculador en mano? y estamos ahí vamos a ver qué pasa en las tres fechas que quedan y si podemos qué puesto podemos quedar ¿ahora correr más con la cabeza? sí ahora mucho más con la cabeza pensando en el campeonato felicitaciones festejar muchas gracias a todos ustedes